Sin duda, la participante de esta edición de Gran Hermano que más destacó en la casa más famosa del mundo es Furia. Tras su abrupta salida, la ex doble de riesgo podría regresar al reality por un motivo importante que afectó a Mauro. Según Lisandro Navarro en el programa se picó, existe la posibilidad de que tanto Juliana como él ingresen a la residencia para casarse, dejando atrás a D. Alesio. Al menos tres parejas se casarán durante la emisión de mañana a jueves. En ese contexto, el ex participante reveló que, luego de que Furia admitiera su gran atracción por él y se mostraran muy cercanos durante todo el reality, su novia le dio el visto bueno para seguir adelante con la boda, Furicha. Me divertí mucho con ella. Disfruté ese mes que nos llevamos bien. Sería divertida la boda. Todo es un juego. Si quieren hacerla, hay que ver si ella quiere, me divertiría muchísimo, expresó Lisandro sin filtros. Sin embargo, aún no hay confirmación oficial de que esto ocurra. Además, Lisandro habló con Radio Vale sobre su relación con Furia dentro de la casa de gran hermano, es muy difícil convivir con Furia, porque te lleva al límite. Te puedes llevar bien en la medida en que ella quiera. Ella se lo tomó como una broma todo el tiempo, el que se preocupaba en la casa era yo. A mí todo me estresaba, entendí el juego cuando estaba afuera. Igual no cambiaría nada, fui genuino, reveló el ex participante.